Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 431 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman, él está en la sala de espera del hospital muy atormentado por el estado de salud de su esposa debido a que han pasado varias horas y aún no se despierta. Una enfermera lo deja ingresar a la habitación donde está Seher y Yaman se sienta junto a ella en la toma de las manos y le dice estarás bien, no te preocupes, eres muy fuerte, yo sé que te despertarás, no quiero ni pensar lo contrario, todo esto es mi culpa, no pude protegerte, tal vez nunca debimos navegar hacia el mar. Yaman trata de contener sus lágrimas y de la impotencia que tiene sale de la habitación y golpea la pared con sus manos una y otra vez muy enojado consigo mismo, él se dice lleno de ira, todo esto es mi culpa. Jenger trata de calmarlo y Yaman le dice, mi esposa está acostada allí por mi culpa, la llevé a ese barco, ahora no puedo hacer nada para que se despierte. Jenger le responde, no es tu culpa, fue un accidente, deja de culparte a ti mismo, solo querías hacer feliz a tu esposa, no importa cuando uno quiera proteger a sus seres queridos, no puede cambiar el curso del futuro. Yaman le responde, no puedo soportarlo Jenger, el médico dijo que su despertar puede llevar años. Jenger le responde, dijo que esa era la peor posibilidad, además no conoce a la señora Seher, tú mismo lo dijiste, ella es fuerte, ella se despertará, ella luchará por ti y por el pequeño Yusuf y tu deber es estar junto a ella en este proceso. Yaman le responde, ella siempre estuvo a mi lado, ella nunca dejó de hablarme mientras luchaba con la muerte en la oscuridad. Jenger le contesta, es tu momento ahora, ella te necesita, si sea solo escuchar tu voz. En la estación Du Yu está en su oficina muy angustiada ya que Ali descubrió su secreto y ella cree que ahora Yasemin corre más peligro de ser judicializada sin poder demostrar su inocencia. Ali se acerca a ella al verla tan mortificada y le dice, no soy un enemigo tuyo o de tu hermana, solo estoy tratando de resolver el caso, movámonos juntos, busquemos a Yasemin juntos, busquemos juntos la verdad, no me alejes de ti, ten por seguro que no haría nada que pudiera dañarte a ti o a tu hermana, es nuestro deber encontrar la verdad y lo sabes. Du Yu se queda muy conmovida al escucharlo y justo en ese momento entra Volcán a la oficina y le dice a Ali, cada vez que doy la espalda estás al lado de mi novia, ¿qué está sucediendo? ¿por qué la entristeces cada que tienes oportunidad? ¿cuál es tu problema? ¿por qué haces esto? Ali le responde seriamente, no trates de manipular esta situación jefe Volcán, soy la última persona que quiere molestar a Du Yu, solo intento ayudar. Volcán le responde arrogantemente, no necesitamos tu ayuda, no hay nada en lo que nos puedas ayudar, te dije que te metieras en tus propios asuntos, te lo digo por última vez, aléjate de mi novia. Du Yu interviene y le dice que ya fue suficiente, ahora vuelvan a sus trabajos. Volcán le responde, este tipo no tiene derecho de hacerte entristecer o enojar, no entiendo qué trata de hacer, ¿por qué siempre anda a tu alrededor? Du Yu le contesta, Volcán tiene razón jefe Ali, estoy cansada de responder a sus dudas, también estoy cansada de que me ayudes como si no pudiera cuidar de mí misma, eso ha sido suficiente, además esto hace que Volcán se ponga tenso, Ali solo guarda silencio y se va muy indignado. En el hospital Yaman le dice a Seher muy conmovido, he venido a ajustar cuentas contigo Seher Kirimli, de ahora en adelante mis reglas estarán sobre la mesa, saldrás de casa, no dejaré de supervisarte ni por un segundo, ¿lo has entendido obstinada Seher? A partir de ahora protegerte es mi único deber, solo necesito que despiertes, todo será tan diferente a partir de ahora, sé que me estás escuchando, no perderé la esperanza, nunca me rendiré hasta que te despiertes. Regresamos a Du Yu, ella le pregunta a Volcán, ¿Por qué haces esto? Ali no tiene malas intenciones y lo sabes, dije esas palabras sin querer decirlas. Volcán le responde, sé que no tiene malas intenciones, pero Ali es un buen policía y no actuará de manera diferente en este caso, solo porque la sospechosa sea tu hermana. Du Yu le responde, lo sé, por eso debemos encontrar a Yasemin antes que él, si mi hermana es inocente, tenemos que encontrar las pruebas antes de que la etiqueten como asesina, pero no funciona, estoy trabajando día y noche y aún así no encuentro la evidencia que demuestre que es inocente. Volcán le responde, no te preocupes Du Yu, como te prometí, encontraré a Yasemin antes que Ali. En la mansión Adalet le da las malas noticias a Silla sobre Seher y él les dice muy angustiado, ella es muy fuerte, debemos orar por ella, entonces sin duda ella estará bien, no estén tristes. Si Seher estuviera aquí nos consolaría y nos diría que todo estaría bien, no estén tristes. Además, Yusuf no debería verlas así. Por otra parte Yasemin no se siente segura en ninguna de sus escondites debido a que Ali ha puesto a policías en todas partes. Yasemin intenta escapar y se dice, maldita sea, debo encontrar alguna salida. En ese momento un amigo suyo de la banda le pregunta, ¿a dónde vas a ir? Este lugar ya no es seguro. Yasemin le responde, voy a ir al puente del acueducto, no pueden encontrarme allí. Él le responde, ¿perdiste la cabeza, sombra? Ese lugar es peor que aquí. Además, tu hermana mayor está detrás de ti, ella va a buscarte por todos lados, es obvio. Yasemin le contesta, lo sé, pero no tengo más a dónde ir. Huiré todo el tiempo que pueda. Una vez que me deshaga de los policías, es hora de mi venganza y le esperarán días difíciles a mi querida hermana mayor. Curo por Dios que se arrepentirá de venir tras de mí. Minutos más tarde, Yaman regresa a la habitación de Seher y le dice, pensé mientras iba a tomar un café, olvida todo lo que te dije antes. Los planes han cambiado. Te dije que no volverías a subirte a un barco. Volveremos a subir a ese barco y volveremos a navegar juntos hacia el mar. Ya hemos salido de ese camino. Logramos sobrevivir a mares tormentosos. No vamos a rendirnos solo porque nos caímos una vez. Sabemos cómo levantarnos. No tendremos miedo. ¿De qué hemos tenido miedo hasta ahora? Te convertiré en la mejor marinera del mundo. Llevaremos a Yusuf y a mi hermano mayor con nosotros. Viajaremos por el mundo entero. Entretanto, Volk anda con el paradero del amigo de sombra y lo retiene en una bodega donde lo tortura hasta sacarle información sobre el paradero de Yasemin. Al mismo tiempo, Yasemin está al frente de la casa de Duyju esperando la primera oportunidad para vengarse de ella. Semra sale de la casa a hacer algunas compras y Yasemin se dice. Ahora comprenderás el significado de no tener hogar, señora Duyju. Esa calle era mi hogar. Ahora perderás tu casa también y saldaremos cuentas. Ella forcejea la cerradura de la casa de Duyju y luego de un momento logra entrar. Yasemin está a punto de comenzar a regar gasolina por toda la sala y se dice. A partir de ahora no tendrás un hogar al que puedas regresar, señora Duyju. Me dejaste sin hogar por segunda vez. Arruinaste mi vida por segunda vez. Pagarán el precio. Ambas lo harán. Yasemin mira a su alrededor y se da cuenta que hay fotos de ella cuando era niña por toda la sala y se arrepiente de cobrar su venganza. Ella sale de la casa y se queda en shock al ver la persona que la estaba esperando afuera. En el hospital, el doctor le informa a Yaman los resultados sobre los exámenes de Seher y le dice que está estable. A veces las pruebas no pueden dar resultados adecuados. Solo nos queda esperar a que se despierte para conocer el daño que recibió después del trauma. Si se despierta en las primeras 24 horas será positivo, pero todavía no ha tenido ninguna mejora. Yaman se queda muy afligido y se va para la habitación de Seher. Él le dice muy indignado. ¿Escuchaste lo que dijo el doctor? Habló como si se hubiera dado por vencido contigo. Las cosas pueden empeorar mientras sigas durmiendo, pero no lo vamos a permitir. Vamos. Abre los ojos. Di algo. Pruébales que están equivocados. No quiero verte así. No quiero pensar en lo peor. Te despertarás y abrirás los ojos. Eres Seher Kirimli. Tienes que volver a mí. Seher intenta mover sus manos y Yaman le dice, emocionado, al verlo y le dice, yo sé que tú me escuchas. Vamos, tú puedes abrir los ojos. Tú puedes hacerlo. El capítulo termina con Volcán. Él llega a la estación de policía y le pregunta a Duiju muy entusiasmado. ¿Estás lista para reencontrarte con tu hermana? Duiju le responde muy contenta. Estoy lista. Volcán le responde. Vamos antes de que sea demasiado tarde. Finalmente vendrás con tu hermana, pero Yasemin no sabe que vamos. Haré que deje de huir. Hablarás con ella mucho tiempo. Duiju le contesta. Estoy tan emocionada, Volcán. Quiero contarle todo. Quiero disculparme de ella muchas veces. Quiero abrazarla y nunca dejarla ir. Volcán le responde. Bien, vamos. Ambos salen de la oficina cuando de repente se quedan en shock al ver a Ali con Yasemin a su lado arrestada. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.